Buenas tardes Centro y Sudamérica Buenas tardes a todo el área de Washington D.C. que nos acompañan esta tarde Un millón de gracias por favorecernos con su presencia esta tarde y esta noche A través de los años el destino da vueltas y vueltas y nos vuelve a reunir con ustedes La pasión y sus aplausos nos mantienen unidos Oscar, Luis Buenas tardes, bienvenidos Diviértense, muchas gracias Eduardo, que gracias, bienvenidos Buenas tardes, que se diviertan Gracias, Hernán Gracias, los queremos, muchas gracias Pidan la que quieran, gracias, los queremos, gracias Jorge Hernández Cinco tigres Cinco tigres y un corrido Dice que el pueblo del sur era un carro colorado Trae hacia aquí los pecan y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Que los había denunciado Ya había pasado la tuana Lo que usted en el paso dice Pero el meroso cantorio los espada de su presión Eran los rinches de tejado que como a tener con cuidado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que de tu vida en el carro Para que no registraran Y que no se resistiran Porque si no los matas Surgió un bebé dieciséis Cuando era rojito el aire El guaro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel compadre ¿Dónde fue aquella no será creer? Decido al no cantar Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán dejar Y yo lo siento, lloril Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán continuo al invierno Dicen que eran del cantil Otros querían del alzar Hasta por hoy Son muchos que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie nos va a reclamar Si no nos va a reclamar No están los dos ¿Qué le da haces? Comparte